Bendiciones en el Señor. Mi nombre es Oscar Daniel Erives del Apostolado Pax Christi Multimedia. Este es el Evangelio de hoy lunes 27 de noviembre del 2017. Se encuentra en San Lucas capítulo 21 versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La ofrenda de la viuda. Jesús levantó la mirada y vio a unos ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del tesoro del templo. Vio también a una viuda muy pobre que echaba dos moneditas. Entonces dijo, en verdad les digo que esa viuda sin recursos ha echado más que todos ellos, porque todos esos han dado de lo que les sobra. Mientras que ella, no teniendo recursos, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero empezar con un chiste el día de hoy en este Evangelio, muy propio de lo que está hablando aquí la Escritura. Era hace una vez el billete de dólar de 5, de 10, de 20 y de 100. Iban en un automóvil y tuvieron un accidente automovilístico y se mataron los cinco billetes. Se fueron directamente al cielo y vieron que estaba San Pedro y se emocionaron. Llega primero el billete de dólar y le dice San Pedro, bienvenido a ti, te conozco, pásale, bienvenido. Aquí con Dios Padre, muy contento el billete de dólar. Después llegó el billete de 5 detrás del billete de dólar y le dice San Pedro, a ti también te conozco, pásale, bienvenido al reino de Dios. Después llega el billete de 20, pues ya se sentía bien porque había entrado todos los demás. Y le dice San Pedro, como que medio te conozco a ti, muy bien, pásale, bienvenido al reino de Dios. Llega el billete de 100, muy campante, y le dice San Pedro, tú no entras al cielo. Y le dice el billete de 100, como que no entro al cielo, por qué no, si el billete de dólar, el de 5, el de 10, el de 20, entraron al cielo, por qué yo no puedo entrar. Y le dice San Pedro al billete de 100, tú no puedes entrar en el cielo porque a ti nunca te vi en la iglesia los domingos. Y efectivamente eso es lo que nos pasa, hermanos. Somos tacaños en el dar. Nos cuesta, imagínense, o como la otra persona que traía un billete de dólar y un billete de 100, y creía que iba a dar el de dólar y se equivocó y dio el de 100. Y luego le pidió al de la canasta que le diera el cambio. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Le voy a decir por qué. Porque realmente no hemos tenido un encuentro con Jesucristo. ¿Cómo se puede tener ese encuentro con Jesucristo? Es yendo a un grupo de oración, yendo a la santa misa todos los domingos como precepto de la iglesia que tenemos que ir. Entonces, la viuda iba al templo, ¿verdad? Se ve aquí en la escritura, está hablando de esta viuda. Llegaban primero los ricos y ellos de su abundancia daban. Por ejemplo, tenían un millón de dólares y donaban 100 dólares. Más, sin embargo, la viuda dio dos moneditas, pero es todo lo que ella tenía. Únicamente es lo que tenía y dio, haga de cuenta, todo y se quedó sin nada. Eso es realmente dar. Entonces, quiero mostrar dos características cuando demos. Primero, ¿con qué espíritu lo hacemos? Y segundo, ¿con qué fin? Si realmente nos cuesta o no. Bueno, vamos a ver el primero. ¿Con qué espíritu? Usted sabe que uno puede hacer las cosas de buena gana o de mala gana. Cuando damos al Señor del dinero, de nuestro tiempo también, ¿lo damos de buena gana o lo damos de mala gana? ¿Cuando vamos a servir en la iglesia? ¿Lo hacemos de mala gana porque lo tenemos que hacer? Como yo, que estoy grabando todos los días. No es fácil. Más, sin embargo, lo tengo que hacer con un espíritu de alegría. Bien, entonces, ¿con qué espíritu estamos dando lo que le estamos dando al Señor? Segundo, ¿realmente nos está costando? ¿Hay sacrificio en lo que estamos dando? Por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta decía que hay que dar y cuando duela aún hay que dar más. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 100 pares de zapatos y regalo uno y es el que no me gusta, realmente no es sacrificio, no hay mucho mérito. Pero, ¿qué pasa si dono o regalo el par de zapatos que más me gusta? Ahí es donde está el mérito. Bendiciones en el Señor. Quiero orar brevemente por ti en este día. Señor, toca a cada uno de nosotros para que seamos más generosos como esa pobre viuda. Madre, pedimos tu intercesión ante tu Hijo Jesucristo, que viva y reina y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, también les pedimos si se pueden suscribir al canal en YouTube y además recuerde ponerle en la campanita para recibir las notificaciones del Evangelio de todos los días y también en Facebook si le puede poner me gusta, le puede poner like y se puede suscribir a nuestra página. Todos los días estaremos haciendo este segmento, aparte de los otros segmentos de televisión que ya tenemos. Que Dios los bendiga en este día.